Bueno muchachos, 4x4, 3 entradas, la situación es, asesinas a tu rival por accidente, ¿cómo esconderías el cuerpo? Sencillo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza el gordillo? Y se lo damos en 3, 2, 1, 1. A mi contrincante te voy a notar un rato perturbador, mira muy bien que soy de honor. Yo te mato y tu cuerpo lo meto debajo de la cama y al tercer día lo saco porque si soy hardcore. Si no te pasaste lo vas a ganar, date cuenta que tu ficha no me puede sobrepasar. Yo fui de una pirámide de la iglesia, ya me arrancé, pa' que tu cuerpo lo metiera en el templo de Karnak. Pero que vas a hablar en esto, yo no soy adivino, mira muy bien que yo combino. Yo te maté, te piqué y tu cuerpo lo mandé a petrificar, pero a Egipto. Egipto no nos condena, por eso en la batalla conmigo cargarás con muchas cadenas. Yo a mi cadáver con llame Odín, porque sacrificé sus ojos para tener sabiduría eterna. Sabiduría eterna o sabiduría suprema, yo el tuyo lo piqué y lo vendí en Santa Elena. Mira muy bien que no nos vendemos su pena, porque aparte de eso tu cuerpo ya venía con gangrena. Y te piqué con arena, esto es un desnutrante, porque de verdad que mi rima sí es gigante. No te creas tan hardcore, que a todo tu cuerpo lo inyecté con arena recalcitrante. Petición de jurado, la cuenta de tres, dos, uno, pasan seis. Un aplauso para Gordillo.